Música Estimados estudiantes del programa de tecnología en modas líneas Sean bienvenidos a esta video clase 2 Donde trataremos temas referentes a la línea recta A continuación veremos un ejercicio Donde lo podemos aplicar en ejercicios tipo que encontrará en el espacio de aprendizaje de la unidad 2 Entonces el ejercicio consiste en encontrar la ecuación general de la recta Que pasa por un punto dado y que satisfaga una condición dada En este caso el punto es el punto A de coordenadas 3, menos 1 Y la condición es que sea paralela a la recta 5X menos 2Y igual a 4 Tenga en cuenta que para solucionar este tipo de ejercicios Tiene que recordar lo que anteriormente vimos en el espacio de aprendizaje Por ejemplo, la forma general para la ecuación de una recta Esta forma general la encontrará en la página 110 De el libro precálculo En donde se le adjunta la URL para que lo encuentre fácilmente En la base de datos de la universidad Entonces la primera ecuación que tenemos que tener en cuenta es esta Que se reconoce como la ecuación de la recta La ecuación general de la recta Y la otra es la forma pendiente ordenada al origen Para la ecuación de una recta Que la podrá encontrar en el mismo libro En la página 109 y 110 Recuerde que estos temas Fueron propuestos en el espacio de aprendizaje de la unidad 2 Y aquí tenemos la otra ecuación Entonces tengámoslas muy en cuenta Para la solución Entonces debemos recordar El punto Y Lo que nos dieron En este caso que sea paralela A la recta 5X menos 2Y igual a 4 Recordemos entonces Que debemos tener muy en cuenta Las dos ecuaciones antes planteadas Que es La ecuación general De la recta Y la ecuación pendiente Ordenada al origen Muy bien, entonces Nos dan el punto A De coordenadas 3, menos 1 Este punto Pertenece a la recta Que vamos a hallar Y nos dicen Que es paralela A la recta 5X Menor 2Y Igual a 4 ¿Para qué nos sirve En este caso Que sea paralela A esta recta? Nos sirve porque Al ser paralelas Quiere decir Que tiene la misma pendiente Entonces La pendiente De la recta Que nos dieron Va a ser igual A la pendiente De la recta Que vamos a hallar Entonces Para poder Mirar La pendiente De esta recta Tenemos que llevarla A la forma Ecuación pendiente Ordenada al origen ¿Sí? Que la tenemos acá En azul Entonces vamos a llevar Esta Ecuación Vamos a llevarla A esa forma Entonces tenemos Que despejar A Y Entonces despejando Y Tenemos Menos 2Y Va a ser igual Entonces Restamos Menos 5X Ambos lados Entonces quedando Menos 5X Más 4 Más 4 Y ahora Dividimos Sobre menos 2 Ambos miembros De la ecuación Pues aquí se cancela Este Entonces quedando Y Y es igual A menos 5 Sobre menos 2 X Más 4 Sobre menos 2 Simplificando Entonces Menos por menos Da más Entonces vamos a obtener Que Y Es igual Menos por menos Da más Entonces sería 5 medios Perdón 5 medios De X Más por menos Da menos Y 4 Sobre 2 Da 2 Menos 2 Como ya tenemos La forma Y igual a M de X Más B Entonces observamos Que 5 medios En este caso Es M Es decir Que la pendiente De esa recta Es 5 medios Recordemos El punto El punto es El punto A De coordenadas 3 Coma Menos 1 Como ya tenemos Una pendiente Y tenemos Un punto Podemos Hacer uso De la ecuación De punto Pendiente Que es de la siguiente Forma Y Menos Y1 Es igual A M Por X Por X Menos X1 Entonces simplemente Es reemplazar Los valores En esta ecuación Entonces recordemos Que este es X1 Y1 Y ya tenemos Y ya tenemos Por aquí La pendiente Estoy reemplazando Va a quedar Y Menos Y1 Pero Y1 En este caso Es menos 1 Igual Igual a M En nuestro caso M es igual A 5 medios X X X Menos X1 X1 En este caso Es 3 Como es positivo El signo No se altera Entonces miremos acá Y Menos por menos Da más Entonces sería Y más 1 Igual Multiplicamos Hacemos distributiva 5 medios Por X Sería 5 medios De X Y 5 medios Por menos 3 Sería Menos 5 por 3 15 Menos 15 Medios Como no se puede simplificar Pero lo hacemos así Ahora Agrupamos Todo A un solo Todas las variables A un solo lado De la ecuación Quedando De la siguiente forma Menos 5 Medios De X Más Y Igual A Menos 15 Medios Menos 1 Vamos a ver Esta resta Como un anexo acá Entonces Anexo 1 Esta sería Menos 15 Medios Menos 1 Va a ser Igual Entonces Tenemos Como Menos 15 Por 1 Sería Menos 15 Menos 2 Por 1 A 2 Sobre 2 Esto sería Igual A Menos 15 Menos 2 Menos 17 Menos Entonces Tenemos que La ecuación General de la recta Solicitada Es Menos 5 Medios De X Más Y Igual Como en Análisis 1 Ya hicimos La operación Que solicitaban Entonces Tenemos que Es igual A Menos 17 Medios Entonces Acá Tenemos La ecuación De la recta Que están solicitando Vemos que Esta ecuación Se parece Tiene la misma Forma De la ecuación Que está acá ¿Sí? Donde A Es este valor Este es A Recordemos Que aquí Hay un 1 Donde Este valor Es B Y este valor Es C Entonces Esta es la respuesta Que nos estaban pidiendo Recuerde Estimado estudiante Que la finalidad De este video Dos Es para que Usted Lo tenga Como base Para Solucionar Los ejercicios De la actividad Evaluativa Uno Del espacio De aprendizaje De la unidad Dos Hasta Pronto Unidad Que De la Exilim Unidad O S Unidad Compres Kor